Un poco con Julio Pereira, él es intendente de Florencio Varela y presidente de la Federación Argentina de Municipios precisamente para hablar un poco acerca de este segundo encuentro que se está desarrollando. Bienvenido, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, realmente muy bien. Hemos sido acogidos realmente de una manera formidable por el gobernador y por el intendente Miguel Angeliza y realmente las discusiones terminaron muy tarde ayer y después una cena, participaron muchos intendentes, estamos preparándonos hacia el encuentro de las federaciones que tiene el municipio en Córdoba, donde en ese lugar vamos a iniciar un listado de acciones que queremos presentar a los candidatos a presidentes de todo el país en favor de las políticas públicas que se hicieron hasta ahora, cuáles se van a hacer hacia adelante y sobre todo el que tiene que ver con la autonomía de los municipios. ¿Qué va a pasar con ellos? Hoy los municipios tienen todas las responsabilidades, pero muchas veces no tienen todo el acompañamiento. No es en el caso de Salta, donde el gobernador realmente ha hecho una política de descentralización muy importante, tanto de la acción social como de la obra pública, con el tema de la soja también ha sido uno de los pioneros, pero esto no ocurre en todas las provincias. Entonces queremos nacionalizar una visión del municipalismo para que totalice el reconocimiento al esfuerzo que hacen los municipios para dar respuesta a los vecinos. Ahora, Julio, en este caso con dos temáticas importantes, el tema del medio ambiente, en un caso, y el tema de las adicciones. ¿Se ha interiorizado un poco en base a las charlas que ha tenido con los intendentes de aquí de Salta? ¿Cuál es la situación en este lugar? Bueno, la situación de Salta no es grave como quizás es grave en otros municipios del país, pero eso no quiere decir que no haya problemas. Hay problemas, pero lo bueno que tanto el gobernador como el intendente están haciendo acciones muy concretas en favor de este problema. El encargado del CEDRONAR, el Padre Juan Carlos Molina, ha hecho recorridas, se ha juntado con sacerdotes, estuvimos viendo el trabajo que se hizo del Ministerio de Trabajo con la cejera donde se están formando gente. Yo vi los talleres, vi el trabajo que están haciendo, no solamente talleres de madera, sino en un amplio espectro para que la gente pueda conseguir trabajo. Y sobre todo en la adicción hay que tomarlo. Es una enfermedad, pero es una enfermedad social, no es una enfermedad del individuo. Lo tenemos que tomar desde la totalidad. Y realmente no es un tema fácil para abordar, y como no es fácil para abordar, se deja de abordar en muchos casos. Hay que tener la valentía de tomarlo, tenemos un problema, lo debemos resolver. Municipios, provincia, nación y comunidad juntos para que este flagelo que está entrando en nuestras ciudades aparezca. Ahora, claro, justamente pensando en eso, uno tiene que entender que por ahí no es una cuestión exclusiva ni del municipio, ni de la nación, ni de la provincia. Tiene que ver un poco con una tarea en conjunto que además tiene sus particularidades en cada uno de los rincones de la Argentina. En este sentido, delinear políticas debe ser todo un desafío, para que sean de alguna manera conjuntas. Claro, las políticas para mí deben delinearse en estos casos de abajo hacia arriba. Lo dice el padre Juan Carlos del CEDRONAR, que no es lo mismo una acción por el tema de la droga en el sur del país, o en el NOA, o en el cundro humano profundo en la provincia de Buenos Aires. Son otros actores, son otras problemáticas, hay hasta en algunos casos, casos culturales, donde ya lo están viendo bien. El tema de que los jóvenes a 12 años tomen alcohol. El tema del alcohol es el primer paso hacia la droga. Y este es un parate que la sociedad, en defensa propia, tiene que tomar y pararlo. Nico. Sí, Ceci, te está escuchando Julio. Julio, ¿cómo le va? Buenos días. Los saludamos desde Piso, Valeria y Cecilia, un gusto. ¿Qué tal Valeria? ¿Qué tal Cecilia? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Mi pregunta va quizás a un plano más general. ¿Qué deja este encuentro que ha sumado a tantos intendentes de municipios con algunas realidades comunes y otras quizás un tanto más diferentes? Bueno, primero en caso de Sorna, un poco más de trabajo para mí. Mucho trabajo para el padre Juan Carlos de Sedroná. Se llevó pitas de inquietudes para realizar con los funcionarios, también la gente de tierras y también la gente de infraestructura que estuvieron presentes. Pero por otro lado, nos va marcando un camino nuevo de la agilización de la discusión de los temas y abordarlo desde la política global. No que el intendente lo tome desde la individuidad de su problemática, sino que esta problemática se está repitiendo en 2.200 municipios del país. Entonces generamos una política, la debatimos entre nosotros y después junto con los gobiernos centrales, ya sea la provincia o la nación, tenemos más fortaleza para poder abordarlo. En tema droga, en tema narcotráfico, ¿cuál es la falla que está teniendo nuestro país con respecto a esto? Yo no sé si decir una falla. Este es un problema, yo soy copresidente de FLAGMA, una organización latinoamericana de municipios. Esto que está ocurriendo acá en Argentina ocurre en otros países en mayor escala. Tenemos graves problemas en Brasil, graves problemas en Venezuela, en Colombia, bueno, México ha sido captado por las carteles de droga. Creo que la sociedad en su conjunto debe tomar este tema. Es decir, muchas veces cuando tenemos un pibe en el barrio que tiene 14, 15 años y está en las adicciones, lo más fácil es sacarle e internarlo a 200 kilómetros de casa para que no nos joda, porque el barrio no lo quiere, porque la familia está destruida, porque no se sabe qué hacer. Y creo que esos casos hay que abordarlos en conjunto. Tenemos que perseguir el tema de las cocinas que pueda haber en nuestras ciudades y no permitir que los jóvenes entren en el alcohol. Es el primer paso. Hoy está como culturizado. Como bien visto. Como bien visto. Antes de ir a los bailes, los chicos en el condur urbano, no sé si ocurre en Salta, hacen una previa, toman, se encuentran en una casa y después ya van alcoholizados a los bailes. Eso no está bueno. Hay que encontrar que la juventud pueda divertirse con temas que estén alejados del alcohol. Yo no digo que alcohol cero, no estoy diciendo eso, porque a mí también de vez en cuando me gusta tomar una copa de vino. Pero lo cierto es que los excesos nos producen una construcción de sociedad que no es la que tenemos que construir. Bueno, Julio, me imagino, siguiendo con el tema de drogas, me imagino que ustedes, está bien, plantean cómo solucionar esta problemática, pero también me imagino que se preguntan el por qué se da esta problemática. O sea, años anteriores era visible o notorio que era menor el tema de las adicciones y a medida que pasó el tiempo esto fue superando, digamos, fue mayor. ¿Por qué? ¿Por qué se da? Es una organización desde el Estado. El Estado es un conjunto. Nación, provincia, municipios. El gobierno nacional en los últimos años ha procedido a incautar muchísima droga, ha instado a la gendarmería, ha hecho un gran trabajo, pero no alcanza con eso, es una articulación mayor con la provincia, con los municipios. El tema de las policías muchas veces es parte del problema, no digo que en la generalidad. Sí, pero hay complicidad. Hay complicidad. En gendarmería pasa lo mismo, hace poquito hubo un operativo acá y habían dos gendarmes que también estaban involucrados. O sea, hay una cuestión general, sabemos que hay cosas que se están haciendo y hay cosas que evidentemente no alcanzan. ¿Cuál es el desafío? Quizás a eso hay que apuntar, ¿no? ¿Qué más hace falta hacer para lidiar con esto? Es no correrse, fortalecer las instituciones, porque en el caso de los gendármenes fueron los propios gendármenes los que los metieron presos. Quiere decir que el sistema no está funcionando tan mal. El tema de que haya corrupción de los hombres no significa que las instituciones estén preparadas para poder repelerlo. Esto pasó también con la policía aeronáutica, donde a los que estaban en cosas raras, la misma policía aeronáutica fue que los detuvo. Esto tiene que ocurrir con la policía en Salta, con la de Córdoba, con la de la provincia de Buenos Aires, en todos los eventos. Y tenemos que avanzar también en la construcción de policías preparadas para servirnos a la democracia. Policías que sean respetados y que los vecinos se arrimen al policía y que sea parte de la sociedad. Un vecino donde lo mire y no tenga dudas de acercarse a él. Entonces, no sé si esto es como ocurre en Salta, no estoy hablando de Salta, estoy hablando sobre todo de la provincia de Buenos Aires, el Gran Rosario, qué es lo que pasó en Santa Fe. Hoy se repite en diferentes lugares, sí, tal cual. Bueno, son temas muy delicados y muy amplios. Ojalá que se pueda abarcar y se pueda solucionar de alguna manera. Sabemos que también esto es a raíz de la pobreza que estamos teniendo en nuestro país y que solamente no depende de tener estos proyectos, sino también de tratar de que la gente salga de la pobreza porque esto lleva a las adicciones. Sí, es un conjunto de acciones que tenemos que realizar. Pero permita decirles que yo veo en el conurbano, veo particularmente en mi municipio, que en muchas ocasiones no es la pobreza, son chicos de clase media que nos hacen destrozos. Entonces eso es una cuestión que está como repartida. Claro, son varias las causas, claro. Claro, hay chicos que quizás es una familia humilde, no tiene contención, no sabe qué hacer, termina la primaria, no pasa a la secundaria, no consigue trabajo, se junta con la barra de la esquina y ahí entra en el tema del alcohol y después en el tema de la droga. Julio, le agradecemos muchísimo por estar con nosotros en el móvil. Miguel, Nico, bueno, estimo que volvemos en cualquier momento también. Para la gente que está viendo las imágenes, estamos desde el Hotel Portezuelo, que es donde se desarrolla el lugar. Tal cual, estamos aquí en el Hotel Portezuelo, al lado donde está el espacio Portezuelo, acá se está desarrollando este encuentro y bueno, ni bien tengamos algo, estamos avisando. Perfecto, volvemos en cualquier momento.